El equipo coreano animando a esta nadadora que va a interpretar la música tradicional de su país. La coreana concluyó la rutina libre en undécima posición. La coreana concluyó la rutina libre en yécima posición. La coreana concluyó la rutina libre en yécima posición. La coreana concluyó la rutina libre en yécima posición. La coreana concluyó la rutina libre en yécima posición. La coreana concluyó la rutina libre en yécima posición. La coreana concluyó la rutina libre en yécima posición. La coreana concluyó la rutina libre en yécima posición. La coreana concluyó la rutina libre en yécima posición.